¡Ey! 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 Bueno, ahí se hace la gente, guacho! ¡Ey! 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 No podías correr una pelota y eso que a centímetro daba 5 Nooo Siempre mi rima rellena Y como cuando corría el loco pensó que estaba corriendo la arena No se puede pasar el hijo de puta Así que ya jugamos en el desierto Entonces todo la rima que se incita Yo le voy a estar al torneo porque hay premio para la valla invicta O sea, atajá al costado y no entra ni en el ángulo Esto está real, es igual rectángulo Yo atajá con el arco y no pasa nada Queda con tu lado, no entra nada Y en el ángulo también la podés sacar ¿Qué haces así la pelota no va a entrar? ¿Cómo va? Vengo acá en el beat del liso Vos querés asado para comer chorizo Así te la respondo hermanito Que la vas a comer a él en el piso ¿Por qué decís que Oney Trans la tiene grande? Y también a todos le querés comerla grande ¿Cómo me lo que no es? Dije lo que decís yo cuando esta... ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Ajá! ¡Bien, darte un beat! 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 ¡Oh, baby! ¡Repetí! ¡Las mejores, guacho! ¡Va! ¡Va! Vengo acá y al top le puedo hacer un gol ron Si te clavó la esta acá, vos decís de mí, pero qué, vos hice más gol ¡Oh! ¿Cómo ves? Tengo esta fluidez, me podés ganar, pero no me importa Porque tu nariz, hermano, nunca es corta Es muy grande y eso se nota Sí, la nariz de este marciano Es un marciano, pedile hasta el ano Para competir marciana ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué entregas el culo por una manzana? ¡Sí, la nariz de este marciano! ¡Sí, la nariz de este marciano! ¡Sí, la nariz de este marciano! Ya, tengo ahorrada en mano siempre la sentencia Hiciste un gol, pero nunca te olvidé de mi asistencia Porque te ahorrada acá siempre MSB Este juega al bolo, árbitro, tiempo, me quiero ir al bufet Acá siempre la canta, desmolestina, me parece Acá siempre le rasque, no, me parece, siempre lo expreso ¿Cómo, bufet, Belgrano? No, siempre que Belgrano no tiene ni eso No, el juega al bolo, te ahorras sin instrumental Degrano ni en Liga Santa Vecina, están en una liga barrial O sea, cuida Warnie, te roba hasta los botines Entonces, nos habrá, hermano, vos una de los cuantines Porque te borras siempre el ruide Hubo cinco, premio, ocho hispani Y hoy, cinco, se pone la diez Siempre desaparece por el peo racing ¡Bien! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Bien! ¡Basta a Porchioni!